¡Hola a todos y todas! ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! ¡Hola! Volvemos con otro vídeo de Dark Souls, esta vez en las ruinas de los demonios. Y bueno, he llegado aquí teletransportándome desde la hoguera de la hija del Kaos. Que si no sabéis lo desbloqueamos cuando matamos a Kelan. O sea, ¿Dónde está Kelan? Bueno, si solo hay un sitio por Danilo, no creo que seis tan tontos de perderos. Bajáis aquí y encontráis esta obra. O sea, tenéis que ir por un hueco, un boquete que hay en la pared. Hay dos sitios al bajar las escaleras, donde Kelan y un hueco. Vale, pues tenéis que ir por el hueco. Si os bajáis las escaleras, por el hueco. Bueno, y lo que vamos a hacer es matar a Descarne Fesante, pero de una manera un tanto extraña. Extraño, ¿no? Original. Es la manera original. No es un bug. Es que las patas no le llegan. No hay disparitas. Lo que hace es agarrarse y de tanto pegarle se cae. Ni bug ni cojones, a ver. Es la manera original de matarle, la verdadera y única. Otra cosa es quedarse recibiendo hostias, que es lo que prefieres. Y para demostrarlo lo voy a matar con la mano izquierda. ¿Cómo que es la verdadera forma de matarle? Eh, Yagoba, ¿dónde has puesto tu marca? Antes del puente, pero a decirte verdad podrías hacerlo tú solo esto. Ya, pero creo que ganéis al más. ¡Ay, qué tío más majo! Ponlo en el círculo. Estoy yendo al círculo. Si queréis hacer esto, os recomiendo que tengáis un arma muy rápido. O sea, que deis estas botelletas. Y si te quitan el escudo, pica mejor. ¿A qué? Oh, sí, para comerse hostias. Pues si me han fanjado que me tendré que defender. Para que todos los escudos normales te los... Me despide y te los mando a tomar. Bueno, 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 bueno. ¿Puedes verla? ¿Está en el círculo? En el círculo exacto no, porque cuesta un huevo ponerse en el centro, pero sí. Bueno, yo voy a mirar por aquí. Señalo ahí porque... Y bueno, Dani me está mirando con los prismáticos. Estoy mirando a ver si veo a Albus en los cien pies. Más adelante lo veréis. Ah, mira, le he visto. Joder, que agua va tu marca no está. Ah, pues la pongo antes del muro. ¿Quién es...? Una cosa. ¿Quién es el que trabaja con fuego? El herrero. Vamos. ¡Ey, agua, no la cambies, no la cambies! Sí, sí, vamos a matar a Albus. Muy tarde, chaval, muy tarde. En serio. El herrero, ¿dónde está? Ese estaba en fuego más adelante. En las catacumbas. Y aquí os podéis obtener el asco de caos. Necesitáis el anillo anaranjado para conseguirlo, que es un anillo mágico que impide que sufra... No, no hace falta. Yo lo conseguí sin el anillo. ¿Por qué haces eso? A ver si llega a todo. ¿Qué más da? Si no las voy a usar. Me puedo desperdiciar. Exactamente. No, tío. Casi. Quiero llegar al medio. ¿Para qué? Es un logro. Aquí me siento... ¡Hala, ya ha llegado! He llegado después. ¡Jafa! He llegado al medio. Vosotros no. No, la hoguera. Venga, vamos. Bueno, yo creo que... Yagoba y Dani se quedan aquí atrás. No. ¿Vosotros quedáis aquí atrás? No. ¿Vosotros quedáis aquí atrás? No. Yo intentaré que no me encuentre. ¿Está usted seguro? Bueno, de acuerdo. Tengo... 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 Voy demasiado rápido. Vale. Ah, sí. Estoy motivado en este sitio. Por la lluvia oscura, dejo como un rastro de ceniza. Fíjate, Yagoba. Bueno, si venís... Espera, Iván, espera. Joder. Si veis aquí a descarga infesante, no os da nada. O sea, está aquí. Si le pegáis... Si le pegáis y da por vosotros. Pero miradle qué precioso que es. Es que es precioso, tío. Y bueno, aquí te encontrareis una túnica de... No te sales arqueros, ¿no? De... De remates dodados. Mirad, lo que tenéis que ver es quedaos aquí. ¿Por qué? Hola. Yo voy a correr. Dios, ¿quién te va a meter, chaval? Dios, ¿quién te va a meter? Me voy a reír. Que te va a meter, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, el dibujito que me traigo guías. La forma fácil de matarlo... No es esta. Es la que estoy haciendo yo. Pues eso. Eh... Todos los tiene que matar. Si no, no lo podéis hacer. ¿No? Sí, se puede hacer también. ¿Ah, sí? O sea, es lo que es apaseñar. Es lo que es quedarse ahí y ya está. Tienes que volver a esconder y luego volver a la entrada. Porque si os quedáis desde el principio a cierto ataque, en el altar del aniento... ¡Corre, Miquel, corre! ¡Corre, zorra, corre! Bueno, ponemos el escudo para protegeros. ¡Escudo perfecto! ¿Y quítate el arma, Miquel? Ah, me voy a poner la mano izquierda. ¡Santo! No, no. Vamos a quedarnos mirando a ver si vemos si... Pues si se colga. ¡Y ahora! Bueno, aquí se ha colgado. Mirad. No, dejadme a mí. ¡Dejadme, dejadme, dejadme! Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis. ¡Mierda! Y así muere. Se cae. Se cae. Tan sencillo como eso. Eso sí. Evitad que os mate mientras estáis corriendo porque todos os vais a reír. El truquito no funcionará y os lanzará jame, jame, jas desde ahí... Lejos. Por nada que de cerca se espachurrará contra el suelo y jugará con vuestro cadáver a pintar cosas en la pared. ¿Qué pasa mucho a ti, Yago? Bueno, digo, ¿veis? Eh, eh... La lava se queda... Se petrifica, ¿no? Y yo digo... Y ya está. Descarga incesante... Está hecho el fuego. Como muere. Porque de tan... De tantas cosas que sobrevives o de la opción que se mete abajo. Joder, pero es un bicho enorme. Tiene... Capacidad para resistir. Que te caigas... A ver, tú mira... Tú mira... Tú mira el barranco de abajo. Tú mira el barranco de abajo y repíteme si es capaz de sobrevivir. Sí. Porque hay fuego. Ya, pero hay palos. Y encima se hace daño y luego... Igual si se hace... ¡Oh, sí! Se mata con un palo. El precipicio es gordísimo, puede empezar. Yo estoy con... Iván. Podría sobrevivir. Bueno, ¿dónde vais a poner vuestra marca? Yo creo que un bicho así del tamaño de la envergadura de ese chaval. O sea, chaval. Eh... Podría... Por ahí, digo yo. No sé, eh. No soy aquí astrofísico ni nada de eso. Eh, Yagoba. ¿Dónde puedo abrir la marca? En la siguiente hoguera. Jajaja. Ah, o sea, tengo que ir hasta ahí. Sí. Sí. ¿Qué te esperas? Ok. O te pones esa hoguera... Me cargó los demonios de Taudo. No, a los de cabra no... Pero si la hoguera no está por ahí, por los de Taudo. Ya, pero por ahí está la escuadra de fuego de caos. Pero necesitas el anillo. Que no, que se puede sobrevivir. Y yo lo he conseguido, eh. Es que... What? Guarretete. Ese decimo que es Alex. Sí. No, no es ni Alex B ni Alex del campo, eh. Antes de que... Espera. ¿Te han invadido o qué? No. No, pero... Uno que nos ha enviado... Todavía. Bueno, uno ya está muerto. ¿Los demonios de Taudo? Ya me he cargado otro. Bueno, vale. Tú prendete fuego al culo, si quieres. ¡Claro que quiere! Lo está deseando. ¿Y si muero qué maza? Parece que te pone cachondo, joder. Vale. Me siguen tres demonios de Taudo. ¡Vas a morir! Me voy a reír. Y yo también. Y uno salta. Y el otro salta. Y el otro corre. ¡Ay! Soy retrasado. He quedado a correr. Ya sabes, tú. Que quien no corre salta y... No, salta. Hola. Está ahí la cuenta que los poderes son los cinco personas que se carcelan. ¡Hostias! ¿Y no hay bajón? Bueno, salvo Sif. Pero Sif es porque está herido. Vale. ¿Se carga a uno o a dos? Creo que a dos. El otro se ha pirado atrás. El otro se ha pirado. El otro se ha pirado. ¡Muy lejos no se ha pirado! ¡Ostras! Vamos hacia abajo. ¡Está! ¡Suy toda la boca! ¡Cheval! No hay. Ya. Si se la voy a tener. Sí. Que son... A ver. Gran H te debo. O algo así. Que son las mismas... La misma H que... El... El P2. ¿Cuántos me he cargado ya? ¿Cinco? Sí, agarré. Son siete. Pues no estoy tardando casi nada. ¿Qué quieres que te diga? Eh, ahí están los dos. Ya... Y luego me pondré la armadura que más resistencia tenga el poder. y el anillo del fuego. Aunque no proteja mucho, hay que asegurarse. ¿Y qué? ¿Vas a ser humano? Yo veo humano. Pues recuerda que aquí te invadirá, aquí. Ya, por aquí. Por la segunda hoguera suelen invadir. Mira, ya se nos queda uno. Ahí hay una alma de caballero. Yo no la voy a coger. Ya están muertos. Muertos todos. Me voy a gastar un frasco de esto solamente para cuidarme toda la vida. Está muerto. Me voy a poner la de... No. Me voy a dejar mejor la de pintudas. Y voy a correr. A ver. Me van a reventar el orto. Lo, 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 lo. A ver. Voy corriendo. Me dolen la muela. Pues no te entendí esta, tío. ¿Qué quieres que te haga yo? Una reversión de orto un cien. A ver. Desearme suerte, chicos. Mala suerte. Una, dos y tres. Dios mío. Vale, esta vez no ha sobrevivido. No. Asco. Te lo dije. Ay, que no me puse el anillo, mierda. Love, 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 love. Vale, no más. Eh, ¿me cargo otra vez a los demonios para conseguir las seis humanidades? No es necesario. ¿Las seis humanidades? Sí, tenía seis en el contador. Los demonios no es necesario cargárselos de nuevo. No. No. Puedo correr. ¿Y qué anillo tenías que tener? Anillo de fuego moteado, creo. De rojo moteado o algo así. Ah, ya no están los demonios. Te lo dije. Mira, aquí está asco a fuego caos. Que las armas de caos se conseguían con un arma de fuego a más cinco, subiéndolas, creo. ¿Cuántos enredos hay? Cuatro. Cuatro. Vale, sé dónde están todos menos... Vamos. Y se puede. Menos el esqueleto. ¿Qué es el esqueleto, no? Esquelético. Sí. Creo que antes era un enano. Joder, pues de enano no tiene nada porque te saca dos cabezas. A ver, la concepción de enano que yo tenía, por ejemplo, en las historias, era uno que no te llegaba ni a la rodilla. Llegó el sonido de los anillos y era uno que te llevaba un poquito más alto de la rodilla. Y de la barriga. ¡Ah, ya sé, ya sé! Ya se ha empezado algo, ya. Sí, donde la... ¡No lo digas! ¡Coño! Ya lo veremos en el futuro. Yo me he visto de... Futuro. Y ese rey es el único que trabajo con armas de fuego y de caos. Pero... Pues sí, lo tenéis un poco jodido. Y aquí también se encuentra el asco de fuego grande. Que es para, mejor, armas de fuego más cinco a más diez. Guay, ¿eh? Mira. Ya cogió mi esta. Y voy a hacer un western agroso porque he sido así de bajo. ¡Ja, ja, ja! Quiero saber cómo se llama esa puta canción. Oye, yo cantaré mami, pero es que... Yo te la daré. ¿A qué nivel? Bueno, yo... Voy a ir a... 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 vale que estoy viendo y aquí hay otro de un demonio de cabra de cabra y que diferencia hay entre el de aris y el de cabra una pregunta tonta vas de humano de mano está esperando otros demonios de capra no contra el primero que está solo cuando estoy bajando una vez tiene que hacerlo dos más no en las cloacas sí que hemos ido y nos cargamos al dragón si no como así sí 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 cierto 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 y luego me ayudarán qué coño qué coño he hecho kirk deja de cambiar de arma con un retrasado y agoba que yo no he hecho este sitio tampoco te estoy viendo la marca vale ya está muerto y aquí nos atraerá otra vez si os dio la espada al principio os daré esto y si os dio el escudo os dará la espada y en la tercera vez no os dará nada sólo que si vais a la hoguera de la hija del caos os encontraréis al final su arma su armadura 30 puntos de año al enemigo con dos ruedas una auténtica gilipolle aunque hay tíos bastante valientes que se han cargado a veces con la foto de ellas sólo con ella es como la del espectro escudo joder puta cámara del dark souls sabes que puedes saltar directamente hacia la plataforma de la hoguera desde ahí arriba sí sí estoy sintiendo la hoguera y me acabo sí ah vale ya lo he visto a ver chaval la caída es segura que más por culo coño gusano de mierda se te olvidó gusano muy buena idea ese aliento verde di que es muy peligroso eh corré la armadura un poquito me ha metido una hostia pero va cuidaos te puede comer ya estoy lanzándole magia para libraros de cualquier agarre a aporrear los botones bueno aporrea todos los botones principalmente L y R vale ya está muerta muerto no muerta y mira vuestras marcas están aquí al lado oh que vía hay nosotros estábamos sentados en la hoguera ahora tú poner culo en la hoguera si la estoy poniendo y avivando gano tantas humanidades que podría cagarlas conjurando a yagoba te están conjurando y está siendo conjurado a otro mundo como espectro jaja que guay voy con la armadura de guardian de las pinturas no es mala a ver tiene muy poca resistencia a esto tiene 3 de resistencia pero 31 a la magia por lo que es por lo que bueno si da la magia no está nada mal muy bien vas a pelear contra la magia en un lugar donde hay echan fuego bueno 11 de resistencia al fuego aplauso mejor creo que al de creo que al de en la marca de en la marca de de animal es apadecido oh tu espera aquí yo te despejo el camino si al demonio este no te lo cargues eh a de tauro si 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 joder tengo 71 mil almas que especial me siento falta un pucho maduro de mirar el fuego fuego me dice que es químicos no se pero tu marca no la veo eh a mi me da que nos están invadiendo pero no la has visto antes la vi antes descansé en la hoguera y la tuya se apareció pues la voy a reponer de ventras voy a ver cosas eh es que si te mueves del sitio se va tío mira aquí esta tu marca con jugando espectro me tengo que cambiar la espada no es muy buena idea este sitio ya un arma de fuego contra un bicho de fuego no es muy inteligente aplauso pero luego le hago una tormenta de fuego por ejemplo cada vez y le hago un montón de daño bueno eh lo que os quería decir el alma de manus te estas cargando el demonio si le he envenenado y parece ser que le empujo y casi hago que se caiga por el barranco por eso es de cara bueno el alma de manus el alma de manus es papel catalizador de manus o perseguidores o o darle el alma a los cuervos que os encontrais al principio y os da la magia perseguidores es una especie de la mejor magia no fuera es cuenta oscura bueno depende de como lo uses si si es un nobatín el tio y que es gilipollas y no sabe moverse pues es perseguido de eso descarga el demonio mira y ha ido soldado un gusano pégale pégale a este gusano que alguien se lo carga flecha o me lo cargo por las estructuras y vamos a ir a por el asqua grande de fuego si que esta protegida por bastantes de estos bichos por dos de estos y por si no me equivoco 6 gusanos si 6 en cual en un momento os rodearan y bueno tienes que quedarte en medio la situación se pondría viscosilla si a ver espera voy a ver si lo puedo traer de aquí porque este es muy cabrón no se se cuando se muere te puede tirar digo que eh no yagoba yo a este le estuve lanzando flechas durante media hora y no se y se quedó se quedó ahí oh genial por tanto de la cara digo que la de perseguidores es la mejor magia si la que miras con la lanzo de arma o lanzo de arma o bueno ya me entiendes cual es no? si bien que sirvió flechas tú también eh eh solo tengo dos flechas no soy muy de arco fuck the system dependo dependo bastante de la magia yo ya está ¿cuanta vida le queda más o menos? pues no se tendrá unos 1000 calculo y ahí veis que le he envenenado así que se puede ver cuanta tiene bueno bueno ha sido un aburrimiento pero hemos salvado lo que podría haber sido una claro momento chicos vale no me habéis visto ni puto caso ah ya coño que estaba mirando el móvil la 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 ostias vale me acojo un poco molesto el bicho cuando te intenta morder molesto la 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 que no vayas tan rápido vale vamos a ir todos juntos Dani Dani yo estoy aquí ah bueno vale gallina no a ver si me voy cada uno no despacito aquí sale aquí salen dos así que de repente nos dolen uy 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 ostias ah ah vale me he puesto tenso tú cárgate a los de atrás yo me cargo a los de derecha una menos otra menos yo voy a coger el asquad ya está ya lo tengo hadra papa papa Pero tú sigue ahora que acabo muy bien Bueno, vale admito que apenas conozco nada de fantasy... Bueno... A mi lo que digo que no me gustó de Kingdom Hearts es que a Skull le cambien el nombre ¿Que estamos en Dark Souls? Da igual son tipo, son juegos de rol los dos Los tres A Dark Souls Un alma por ahí, un alma por ahí, un alma por ahí Da igual, da igual, da igual ¡Aberta por subnormal! ¿Que es más complicado? No sé, Kingdom Hearts tiene a Sephiroth y Final Fantasy tiene a Lente Omega Y Dark Souls tiene a millones de bichos que te tocan los huevos Por aquí, si dais 30 Humanidades Os abrirá Kelana un atajo Que es para salvar solamente a Soler Kelan Bueno, vamos a entrar Kelaj, que da mucho lag y su hermana Kelan Que tiene buena conexión LAN Jaja, chistaco Y aquí está como el demonio que os ataca al principio Pues algo así Claro que este tiene un machete Y es de fuego Y muy sabio yo creo que no es Oh, te aplastare con mi enorme culo Es una amenaza culida Es un crimen contra la humanidad ¡Niebla oscura! Es amenaza con su trasero tío Es el peor ataque de todos En serio ¿En serio has tratado de lanzarle en niebla oscura? Sí, no sé, me apetece a la cárcel Pues estás fallando el tiro Que lo estoy viendo aquí que... Ya No se nota que tú que no te has enfrentado a win ¡Niecker! ¡Win no ha tratado el vulcan! ¡No! ¡Pero lo intenta! ¡Te voy a hacer así! ¿Y? Ya está muerto Me la pela, yo estoy esperando ¡No! ¡Pero lo intenta! ¡No! 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 Hay un objeto que es su catalizador de monio Oye, pero parada aquí, que ya son 25 minutos ¿Ibas a salvar a Soled? No Vale ¿Y por el otro lado qué hay? Por la derecha Estaba el atajo de... el atajo para salvar a Soled Bueno, si vais para aquí arriba, llegáis hasta un ascensor que os llevará a la hoguera de la hija del caos Yo, bueno, solo voy a matar a estos dos bichos Y por aquí hay otra hoguera En la cual os enfrentáis a otro jefe El cien pies El demonio cien pies ¿Qué se le puede cortar la cola? Pero es... no sé, da lo mismo que si la cortéis No hace nada Os da la también si lo matáis, que os da un anillo El cual, eh... Podréis andar por el fuego sin que os quita tanta vida Es imprescindible Bueno chicos, espero que os haya gustado Dale a like, suscribíos Las cosas que es lo que hay que acordarme Y bueno, hasta otra Venga adiós, chao ¡Gracias! ¡Gracias!